Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os presento una receta de torta de aceite de Inés Rosales con guacamole y algunos extras que os iré enseñando por el camino. Bienvenido a Yurlang, hay de todo un poco, esta es su zona, esta es su jungla, regalando vídeo pa' todas. Las recetas de cocinillas, Jum, son buenas pa' ti, pa' tu cuerpo y pa' todo. Con más de 100 años de antigüedad y siendo ya un icono de este país, Inés Rosales nos ha pedido a un grupo de personas que hagamos una receta con sus famosas tortas de aceite, que están pa' morirse. Seguramente vuestros abuelos, padres, tíos y seguramente el amigo de vuestro vecino ha comido alguna vez una de estas tortas. Estos sevillanos saben lo que hacen. Y en esta ocasión, pues tenemos que preparar una estupenda receta saludable ya que presentan su nueva torta sin azúcar. Las tienen con azúcar y esta sin azúcar. Eso quiere decir que me tengo que poner manos a la obra y hacer de estas tortas que por sí solas ya están pa' morirse. Una receta para la cena. Que no pese al estómago, que después me dais vueltas en la cama y no hay quien nos haga dormir. Y aunque estas tortas sean dulces, pues vamos a preparar una cena. Salado o dulce, se hacen muchas cosas con esto. Vamos a coger dos aguacates, un tomate y media cebolla y lo vamos a picar tiqui tiqui tiqui. El aguacate, por mala suerte, no sé por qué, no me salió maduro del todo, pero bueno, está muy bueno. Vamos a coger medio limón, lo vamos a exprimir bien, vamos a machacar el aguacate sin el tomate y sin la cebolla y después ya lo añadimos. Y no os gusta así, pues lo podéis triturar todo conjuntamente, pero es que a mí me gusta con trocicos. Por otro lado, dos dientes de ajo, un buen chorrazo de aceite, un poquito de sal, un poquito de perejil, lo movemos todo bien movido y así, pues en este caso langostinos, vamos a echárselo por encima, los reservamos a la nevera durante una hora y después los hacemos a la plancha. Ya tenemos preparado dos de nuestros, digamos, ingredientes fundamentales para esta receta, que vamos, básicamente va a ser esto, coger y extender el guacamole que acabamos de hacer casero por encima de la torta, ponemos peladas, lógicamente, las gambas, langostinos, lo que elegáis, y un poquito de mermelada de tomate. Cortamos un poquito, picamos un poquito de cilantro y lo espolvoreamos por encima y ya tenemos exactamente lo que estábamos buscando, una cena saludable y que no nos llene, que no vayáis ahí con la panza, que después me digáis, oye, Yum, mira, te voy a explicar, tu receta de gordaco no me dejan vivir. Pues bueno, aquí tenéis los ingredientes, son bastantes, como veréis, los langostinos y toda la historia, os lo he dejado aparte como extra, porque yo creo que podéis utilizar estas tortas, pues como si fueran nachos para el guacamole y están buenísimas. A mí me gustan mucho las dos maneras, pero realmente si las partís en trocitos, las tortas y las ponéis alrededor del guacamole, las podéis ir cogiendo y madre mía, ese punto de dulce y tal, que está de muerte. Y bueno, aquí tenéis a mis compañeros que también os han hecho una receta, es como un menú completo, ¿no? De todo el día, así que podéis disfrutar de desayuno hasta cena. Tenéis para elegir. ¡Ale! ¡Un abrazote! ¡Ale!